¡Buenos días, Jaime! Bueno, básicamente descansar bien la noche anterior, yo puedo correr en algún momento del día, en este caso en un ratito me voy a correr, y limarme, leer cosas bonitas, editar cualquier tipo de ruido distorsionador, digamos, me perturbe un poco el buen ánimo que quiero cultivar en el día del concierto, luego está la prueba de sonido, normalmente la prueba de sonido no me toma más de una hora que se hace en el local mismo, yo tengo un staff técnico ya muy aceitado, muy armado desde tiempo atrás, ya saben que estos procesos los suelen hacer muy rápido por aprendidas, y ya pues descansar por la tarde, comer ligero, descansar, seguir en esa esmatónica de un día alimenticio, de un día tranquilo, de un día de cultivo interno, de balance, para poder estar en la noche y salir al escenario en las mejores condiciones posibles. Claro. Hernaldo, ¿y qué va a presentar hoy en la noche en el Lunario del Auditorio Nacional? Lo escuchaba con Maxime Goodside señalar que este espectáculo va a ser para honrar a vivos y muertos, ¿a qué se refiere con esto? Lo que ocurrió, ese comentario que hizo Maxime, fue que en un tiempo desconectado, en días recientes, desconectado de internet, desconectado de incluso llamadas telefónicas, de prensa, algunas noticias importantes las supe por algún comentario, en que me hacía alguien, pero tampoco escuché radio, y al regresar a la vida normal, digamos, tenía acumulada mucha prensa, de la que normalmente yo leo en las mañanas, y empecé a darme cuenta que, pues he tenido en los últimos años, pérdidas de amigos mayores, yo tengo un círculo muy plural de amigos, en el que hay gente, pues, verdaderamente mayor, aparte de amigos jóvenes, amigos de mi edad, y que empecé a leer que era el aniversario, por ejemplo, de la muerte de Vichy, de Eliseo Alberto, un escritor cubano, asentado en México, que quise mucho, y fue premio alfaguara con Caracol Vichy, hizo un libro magistral, que se llama Informe contra mí mismo, y se estaba cumpliendo un aniversario del índice, y eso me llevó a muchas memorias en muchos momentos, era un hombre amoroso, gran conversador, y son esas personas que literalmente se inocundan en el alma, y se esperan para siempre, también murió, y no era ya un aniversario, sino Ramón Girau, un gran poeta y filósofo, hijo de la República Española, de los resipiados que llegaron a España, por allá de los primeros años cuarenta, y fue un hombre que fue un verdadero cuidar de la cultura de México, de esa gente de primera línea que vino, que asimiló a México con generosidad, en esos años terribles de España, después de su guerra civil, y Ramón, pues, había fallecido y yo no lo supe, me dolió mucho esa pérdida, sobre todo no haber podido estar con Ana, su viuda, y inmediatamente vino, pues, una cadena de memorias de otros amigos que he perdido en los últimos años, entre ellos, pues, García Márquez, Gabriel también, que se nos fue hace ya tres años, Rodrigo, un gran, gran amigo, querido amigo colombiano, que vivía en México, productor, entrañado de personaje, muy, muy cercano, y me di cuenta que ya uno, no solamente por la edad que se va teniendo, sino por esas convicciones, insisto, en mi círculo de amigos, en donde estoy muy transversal en edades, donde tengo amigos jóvenes, hasta estos amigos mayores, y de repente pensé que este concierto, el próximo concierto, en un lugar entrañable, íntimo, con un aforo de 500, 600 personas, debía de entrar internamente, de manera íntima, esto, por supuesto, no va a ser el tono, ni lo voy a externar, y de repente se me derramó, se me salió, en esa entrevista como así, y aparte estamos haciendo homenaje, va a ser un homenaje breve, pero no por ello no he sentido a Violeta Parra, que se cumple los 100 años de su nacimiento, y se está celebrando, por ejemplo, el mundo habla español a la Violeta, a la que yo le debo muchas cosas, de esta gran cantautura chilena, que compuso Gracias a la Vida, por ejemplo, que fue un himno de exaltación, de amor a la vida, y hizo una obra impecable, una obra profunda, una obra popular, de raíz popular, y enorme coherencia, entonces haré una canción, que se llama Volver a los 17, que es una canción bellísima, de trajetorio de Violeta, no es tan conocida como la anticipada, como la cantificada, pero es probablemente, bueno, a mí es la canción que más me gusta, de la obra de Violeta Parra, entonces como que de alguna forma, va a haber ahí una, hay una, voy a hacer ese pequeño homenaje, íntimo, sin verbalizarlo, ahora Jaime lo trae, la colación en esta entrevista, y insisto, se me escapó, en no me imagino, van a creer que, que esto es un concierto, digamos, con el enero, o con ese dato, triste, ¿no?, de las pérdidas, sino que al revés, yo doy gracias, precisamente, para fraseando a Violeta Parra, doy gracias, que la vida me ha dado oportunidad, de conocer, personajes, que marcaron, mi propia biografía, de una manera, maravillosa, pero además, algunos de ellos, hicieron grandes cosas, para el mundo, no como el caso de Davo, o el caso de Ramón Girau, o el caso de Liceo Alberto, tuve la fortuna, de estar, en la órbita, de estas grandes personalidades, de tratarlos, algunos de ellos, con muchas cercanías, y voy a homenajearlos, de forma íntima, insisto, aunque tal vez, no, no va a ser explícito, no voy a, 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 a plantearlo, la rutina, porque, al final, los conciertos, son un canto a la vida, ¿no?, son un canto, justamente, y la muerte, es parte de la vida, ojo, no, no, no es la antítesis, como muchas veces lo pensamos, sino que al final, grande es la coronación, de un proceso vital, eh, ya que se llega, a, al final, para descansar, y para dar, eh, para dejar esa estela, que recuerdo, es que en este momento, ahora mismo que estamos hablando, fue ahí, en la mente, ¿no?, nuestra gente que he querido tanto. Pues, Arnaldo, entonces, hoy, a partir de las 8.30 de la noche, es en el lunario del Auditorio Nacional. Bueno, a mí me dijeron que ya se las mueves, pero, está bien, que se las que puede. Sí, y con las lluvias, y todo eso, Arnaldo, y aparte, el lunario es un lugar íntimo, donde puedes tomar una copa, vaya, es un lugar, mágico para ustedes, como artistas, como cantantes, y para nosotros, como audiencia, pues, nos permite esa, esa intimidad, ¿no?, ver, ver los gestos de un artista, ver esa cercanía, ver, sentirlo, es, es mágico, ¿no?, también. Sí, es mágico, e intimidante, a veces, porque uno no se acostumbra, los artistas no estamos acostumbrados, a tener el público tan, tan cerca de uno, ¿no?, sino que hay una distancia en el escenario, luego hay un pequeño foto, ¿no?, y luego empiezan las butacas. El lunario tiene esa característica, de alguna forma, desnuda, al artista, lo, lo vulnerabiliza, ¿no?, nos hace ponernos en el escenario, una forma mucho más, desprotegida, en todo centro de comillas, más vulnerable, y eso hace brotar una rutina, que normalmente, no surge, o no se da en lugar, en un espacio más grande. Y mi regreso, después de varios años, a este local, que quiero mucho, en donde estuve, casi al, casi al inicio de cuando se inauguró, lo inauguró Armando Mazzanero, con Tania Libertad, estuvieron cantando varios días, después siguió, entonces, tengo, tengo una creencia muy, muy especial con el lunario, y, la verdad, me apetecía mucho regresar ahí, se lo dije a mi madre, hace un tiempo, que quería regresar, que por favor, que, que vieran la forma, de, porque es muy difícil, ahora, conseguir una fecha en el lunario, es un local, con un gran carisma, en la ciudad, y sumamente ocupado, que esta fecha no fue fácil, llevamos meses, digamos, buscándola, y hasta que se encontró, y aquí estamos, feliz de poder hoy, cantar, volver y cantar, y pasar esa, vivir esa experiencia, que significa un concierto musical, de las características de los que yo doy, en donde el público, tiene una participación, notable, en el resultado final. Pues Hernaldo, lo dejamos, siga, disfrutando esta mañana, concentrándose, disfrutando lo que está en su entorno, y preparado para ya ver, lo que nos prepara, para en la noche, hoy en el lunario, aquí, pegadito al Auditorio Nacional, prácticamente, abajo del Auditorio Nacional, a un ladito, enfrente del Casino Militar, ahí en el Campo Marte, fuerte abrazo, mucho éxito, y gracias por regalarnos estos minutos, para la audiencia del Grupo Fórmula, abrazo. Muchísimas gracias, pasen buen día a todos. Igualmente, es Hernaldo Zúñiga.